Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías está lento Perdona este flow violento No puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro En tus venas sangre, en las mías está lento Me siento como un rey cuando sueno en el altavoz Para todos tus problemas baby, soy la solución Me puedes llamar Houdini o si no me hago de voz Porque solo con un micro estoy causando sensación Y yo, sé que no me voy a morir Hasta que no me vea subir La fama está llamando por mí Pero la dejo en espera por frío Madrid, en mi cama fuego Estoy muy enfocado, perdona, te llamo luego Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo Cuando yo lo tanto yo lo muevo como Leo Eh, 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 eh te olvide, honey, tu me dejaste y ahora estoy flexiando por Miami, todos los días son party, montado en un Ferrari, empezamos desde abajo pero es que ya no para la cuenta, todo da la vuelta, como el sol de después de la tormenta, los números no inventan, yeah. Hace frío en Madrid pero mi gente me calienta y sé, que tú no llegas a este nivel, y mientras estás pensando en joder, recorro el mundo desde los 16, conexiones de Madrid a este ley, eh, 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 conexiones de Madrid a este ley, eh, 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 ok. Y yo lo veo, que en la música yo lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como Leo, lo coleo, cuando juego lo coleo, yeah, cuando juego lo coleo, yeah. Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento, será por lo mucho que llevo adentro, con tus venas sangra y la mía está lento, yeah, yeah. Perdona, este fue violento, no puedo parar por más que lo intento, será por lo mucho que llevo adentro, con tus venas sangra y la mía está lento, yeah, yeah, yeah. Dímelo Plex, yeah, 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 yeah. Dímelo Plex, yeah, hey, hey, Ruben baby, yeah. This is the remix, baby. Nos vemos en la próxima